A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holvin, el elenco para reír y gana un iPhone a los 100.000K. Por eso me la sacan nadie, ya para que el barrio yo. Nosotros estábamos haciendo como la ponencia, el trabajo que vamos a hacer durante el año. Y entonces nos cogió el día. Vamos a trabajar, al menos dos enteros. Disculpad, ¿no? ¿Te vas a dejar aquí en el pueblo, no? No, no, todo el trabajo. Este es el trabajo que trabaja aquí, aquí en esta... ¿Cuántos años ha sido? He entrado a 70. Sí, pero uy, no. Por una reunión familiar, apenas es doña Rosa. Uff, qué maravilla. ¿De qué año es que usted? ¿El año qué? ¿El qué? ¿1940, de qué? ¿1948? Ay, gracias a Dios, está por otra falserita bonita, ¿de a poquito? ¿Ya empezaron con lo importante? Claro, no, ya le hemos metido... Esa carretera no la teníamos, la metimos. Ah, ya lo tengo como terminado. Ya la metimos. Ya empezaron con lo importante. La tienen que seguir. Ya no pueden parar. Tienen que poner a volar pala... Que volvier pala pilo. No, todos estos días están muriéndose, ¿no? Cada mes llena ahí. Pero mire que es bueno que están ocupaditos. Claro, pero si Ofeo yo no trabaja, el hombre es enfermo. Porque si no... Claro, él trabaja. Él trabaja. Él trabaja bastante. Es el que más trabaja de todos. Pero al menos si la paga durmiendo todo el día, la paga durmiendo. Sí. Sí. Y usted que le importa, gran hijueputa, tanto malparido, hijueputa. Honorrea, catriceputa. Le gustó malparido, le falta más. No trabaja, no trabaja. Sí. No hace nada, ¿o qué? Todo el día la paga comiendo mocos. Sí. Mentira, usted no come mocos. Sí, le digo a cuáles son los mocos, gran hijueputa. Usted no come mocos, usted no. El gato, gato, gato. Nada hace el que come mocos, usted no. Se hacen pegar, se hacen pegar pendejamente, ¿sí o no, don Fabio? ¿Qué pasa? Ven, vamos, vamos. A mí lo que me trame es la naricita. Como yo no sé si es un cusumbo o un guatín. Yo no quiero traerla. Angie, Angie le ha creado con estaК. Está loca, ahhh. 워낙 a una talla, oiga. Uy, no. El oro es conseguir la pilita que anda acá O sea, cuatro días lo que le doy era un paquete de guerrilla en una hora Por ahí más o menos No, pues yo aquí o Alfred aquí No me acuerdo de él, no, pero tanta gente que lo llamaba o no Fabio, déjame un vinito Por un poquito Fabio Que no Cuando esté con el elenco me hace una llamada, que no es mentira No, no es aburrido Oh papi Véjalo, véjalo Bien o no Qué, qué más Bien, acá andando con esto loco acá, acá en la finquita Bien, gracias a Dios, acá con su familia Acá con el Viro Alfredo, acá en la finquita Oye, vamos con el Viro Alfredo, acá en la finquita Ah, ya ¿Está bien? Hola ¿Qué más? ¿Cómo le va? Eso, espere Ahora que termine a ver, dice que para una nube Bien, bien Ah, ya va a huevoñar, ¿o qué? Ah, qué tanta hijueputa joda Es que hay gente, papi, no, Fabio Hay gente, hay gente, vea ¿Y cómo haces con ellos, gran hijueputa? Ahí hay pescado, vea Ahí, pues, mentira, no hay pescado, ya le fueron, ya le fueron Es una pelada, gran hijueputa Ya fueron, ya fueron, ya, para allá, mira, ahí ya están Ya, pasaron al otro lado Ya Se empieza a que uno le llegue a la contrario Uy, no sé si goza con nosotros también A mí también le gusta A mí también 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 Caboña, cabez de caboña Bueno ¿Qué estás haciendo? Aquí matando tiempo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acomadar Ah, hijueputa vida Para joder, hombre Me está acomodando, hermano Vean, no hay que hay niños, hay niños allá de joder ¿Qué mierda, hijueputa? ¿Qué pasa a mi sobra? Se la está acomodando No se deja querer, gran Vean, cabez de cabez de cabez de cabez de cabezas A ver, cabez de cabez de cabez de cabez de cabezas Ven a acá tocado Ay, cabez de cabezas Es un hombre No, es un hombre Es un hombre Es muy bonito A usted la zumba Es de aquella No, es un hombre Albi ¿Vino? Está rico No, es un hombre No, si. No, es suavecito, es muy suave. ¿Tiene que ver que está ahí? Esa es. ¿Qué es papi? Ahí. Ahí. ¡Jajaja! 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 O no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué rico la moja? ¡Mándale un pico! ¡Jajaja! 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 Pues que no se vayó para recibirla, y sí.